Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber el por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estoy soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si solo eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Cuando me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas Y en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti